Saludos amigos y bienvenidos a punto de vista es usted uno de los miles de adultos que después de convertirse en miembro de la familia de punto de vista se ha dado cuenta de la importancia de la planificación para su retiro o de que comenzó a ahorrar para este retiro unos 20 años muy tarde sepa que todavía tiene tiempo para comenzar o avanzar su progreso para este tan preciado día si está su situación tiene que comenzar de inmediato una estrategia sumamente agresiva para recuperar el tiempo que se ha perdido hasta ahora cambie su estilo de vida y modifique su presupuesto tendrá que hacer recortes de lujos y gastos innecesarios y tendrá que posponer viajes o compras de alto costo este dinero que le sobra inviértelo en una cuenta de ahorro o de retiro sal de todas sus deudas la meta es reducir sus gastos y eliminar responsabilidades de su ingreso lo más agresivamente posible para poder liberar ingresos que usted va a necesitar cuando no pueda trabajar tantas horas es posible que tendrá que posponer su retiro un par de años para recuperar lo más posible del tiempo que no invirtió en un pasado ahorre e invierta agresivamente inviertan muchos fans aunque el mercado de inversiones de retiro ha estado sumamente volátil en el pasado año estas cuentas continúan siendo más seguras y estables en el mercado de inversión aún con pérdidas se pronostica que estas cuentas continuarán generando ganancias a largo plazo contacte un experto en inversiones de plan de retiro que hable su idioma y reitere a éste su necesidad de ser sumamente precavido con su inversión y demande la más información posible acerca del tema antes de abrir una cuenta de ahorro con este profesional dado a su tardanza en comenzar una estrategia de ahorro para su retiro es posible que cuando no pueda trabajar tanto como lo hace ahora en su adulta juventud es posible que no podrá darse los lujos ni las comodidades que su ingreso le permite hoy es sumamente práctico el acostumbrarnos a planificar nuestros gastos y el aprender a un estilo de vida frugal que su vejez y la falta de ingreso va a forzarle vivir la meta es prevenir tener que depender tanto de las mendigas que el seguro social le hará disponible en esta fecha o de depender de la caridad de sus hijos para cuidado o el mantenimiento de usted y sus necesidades quiera a sus hijos y prevéngales este peso la responsabilidad planificando para este periodo de su vida viva sus años dorados con integridad sin tener que depender del gobierno ni de nadie y reitero que nunca es tarde para comenzar a planificar para esta fecha pero tiene que comenzar a planificar ahora de la continuación a este y otros temas en salud financiera escuchando nuestro programa radial los lunes martes y miércoles por las estaciones y las horas en la pantalla o escríbanos a americo arroba punto de vista tv puntocom para post latino desde punto de vista soy su servidor americo galarza miércoles por las estaciones y miércoles por las estaciones y miércoles por las estaciones y miércoles por la m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.